¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de Arkana Rising Arkana Rising es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de The Legion Games Y en este juego nos encontramos ante una batalla de magos, una batalla de hechiceros Es un juego para entre 1 y 6 jugadores, partidas de unos 30-60 minutos Y recomendado de 14 años en adelante ¿Qué tenemos en Arkana Rising? Pues nos dice que participamos en una competición de hasta 6 hechiceros Que es el número máximo de jugadores Para adquirir artefactos arcanos y lanzar poderosos conjuros en una batalla por el conocimiento y el poder La gracia del juego está en que habrá, bueno, entiendo que turnos, ¿no? En que las lunas van cambiando y diferentes tipos de hechitos se van potenciando Entonces habrá que sacar en cada ronda el máximo provecho de cada uno de estos Para que los hechitos sean más poderosos Y luego nos dice que mecánicamente sería un juego de selección y activación de cartas En donde los jugadores compiten a lo largo de 3 rondas para generar puntos de victoria Las decisiones deberán de tomarse de cara a estudiar las distintas ramas de la hechicería O, bueno, pues cuando aventurarse e invocarlas para ser el mago más poderoso Y hacerte así con la victoria Un juego de duelo de magia, ¿no? Bueno, duelos, hasta 6 jugadores, ¿no? Ahí dueleando Tratando de, bueno, pues de ver cuándo es interesante lanzar el hechizo Y cuándo aprender para lanzar los siguientes, ¿no? Entiendo Así que dicho esto, vamos a abrir la caja y vamos a ver lo que trae en su interior esta Arkana Rising Que cuenta aquí una portada bastante chula Amantes de los juegos de magia, de magos, de hechicería y demás Aquí tenemos pues una, toda una batalla mágica Una batalla con, bueno, pues vocaciones mágicas y diferentes tipos de magias, ¿vale? No sé si habrá diferentes tipos de hechizos o simplemente será parte de la mecánica O bueno, pues como funcionará, aquí lo veremos Bueno, tenemos materiales que ya me han pasado El juego pesaba, ¿eh? Para la cajita que era Pesaba bastante y como veis pues no es para nada complicado Aquí tenemos la preparación, vamos, lo digo por el tamaño que tiene el manual, ¿no? El juego, lo que hacemos es nuestro turno Opción 1, preparar un hechizo Opción 2, invocar hechizos Vale, pues lo que hemos visto Básicamente tenemos que discernir entre si queremos pues prepararnos o lanzarnos a la acción Aquí bien explicado, cómo se hace Luego cómo sería el fin de la ronda, el final de la partida Y San se acabó Partida en solitario, también podemos jugar Se puede jugar en solitario Pero se hace un juego competitivo, ¿vale? Glosario con los términos, palabras claves, iconografías Y ya está ¿Y qué tenemos aquí? Pues un tablerito Que viene doblado, ¿vale? Que viene como destroquelado Supongo que aquí haya que poner pues luego cosas en su interior, ¿no? Iremos marcando A lo mejor con esas lunas que van marcando las... Los diferentes hechizos, ¿no? Que se van potenciando Viene todo aquí muy recogido porque es que luego en la caja Ostras, es que... Ya os digo, pesaba bastante Estos son tableritos, a lo mejor Supongo que para los jugadores, ¿no? Porque vienen 6 y tienen la pinta de ser iguales Entonces aquí parece que... Bueno, que pueda saber que tenemos Tenemos encantamientos, herbología Artes, sangrientas, pociones y alquimia Aquí tenemos el descarte Bueno, pues... Pensé que eran las escuelas de magia Pero no, son diferentes... Bueno, pues apartados para tener nuestros conjuros Y nuestras... Bueno, pues cosas de mago a puntos Bien, es un duelo por puntos de victoria Así que no pueden faltar los puntos de victoria Entiendo que sean estos Esto no sé si son puntos de victoria Tiene pinta de que son como monedas ¿Vale? Y básicamente estos son nuestros geles O sea, un montón de... De estos puntines que tenemos aquí ¿Qué más tenemos? Tenemos una bolsa de terciopelo Uy, bastante agradable al tacto Es muy agradable el terciopelo siempre Bolsitas para guardarlo todo Entiendo que cuando luego metamos esto aquí Pues ya dejaremos hueco para esto Para que la caja no... No parezca que sea tan gordita Y fichitas Estas son las fichas que... Tiene toda la pinta que se van a poner en ese tablero Que hemos visto, ¿vale? Son como unas fichas de póker Así de plastiquete Vamos a abrirlas Son bastante gorditas Esto pesa Y... Bueno, pues... Entiendo que se correspondan con cada uno Bueno, es lo que hemos visto, ¿no? En el tablero de cada jugador Entonces a lo mejor es lo que se... Lo que se potencia O sea, estas de aquí ¿Vale? Están reflejadas Con estas fichitas Aquí veis las pociones Aquí está verde ¿Vale? Esta sería... A ver si no lo tiro Esta... Artes sangrientas ¿Vale? Bien, pues esto Entiendo que sea lo que se vaya potenciando O lo que vaya cambiando Tiene... Tiene pinta Entonces volvemos aquí Y... Cartas Cartas que... Se podrán enfundar Ahí, ahí va a andar, ¿eh? Pero bueno, si no esto luego se puede cambiar Se puede poner esto aquí Yo creo que... O aquí perfectamente Mejor, ¿no? Yo creo que por tamaño en la caja No va a ser ningún tipo de problema Si os gusta enfundar las cartas No obstante, ya os lo diré Principalmente suelo enfundar Cuando son deck building Y eso sí Si no... Si el juego no tiene mucho trajín de cartas Tampoco... Tampoco me preocupa demasiado ¿Vale? Andar un poco con cuidado Depende también de cómo juguéis Si vais a jugar pues comiendo O bebiendo Siempre... Está bien enfundarlas, ¿vale? Alarga bastante la vida útil del juego Y os ahorráis... Más de un... Más de un disgusto ¿Qué tenemos aquí? Alquimia del dolor ¿Vale? Estos vuelven a ser los iconos Entonces aquí entiendo ya que sean los hechizos Relacionados, ¿no? Con esas... Eh... Partes que hemos visto en el tablero Codicia de sangre Añade una ficha a esta carta Y luego obtiene una sangre Hasta por cada ficha a esta carta ¿Vale? Eh... Abundancia de sangre Bueno, pues diferentes tipos, ¿vale? De hechizos Pero siguiendo esa misma tónica Aquí tenemos esta escuela ¿Esta venía? La morada No me acuerdo Sí Era esta, ¿vale? Sí Entonces yo creo que van a ser esas Van a ser estos los hechizos Que se potencien Y que haya que prepararlos Eh... No sé No se me atrevería a decir Que uno es sin potenciar Otro potencial Resultado, bueno No lo sé, ¿vale? Pero como veis Pues tenemos hechizos Texto Y bueno, iconografía Que pues habrá que ver Qué significa En la parte detrás del manual Está escrita Pero bueno Un montón De ellos Y supongo que En el resto de la... En el resto de las cartas Vamos a ver A ver fácil En el resto de las cartas Pues más de lo mismo, ¿no? De cara A encontrarnos Pues más hechizos Y más cosas Me gusta el arte Bastante Bueno, yo soy fanático De este arte, ¿no? El arte así Eh... Me gusta mucho La fantasía medieval Y si es también así Con un toque Como de oscuro Así como en la portada Y demás Pues todavía un poquito más, ¿no? Porque tampoco hay mucho De eso O sea, no es un arte Tampoco que... Que haya bastante A mí, bueno Pues solamente me gusta más Que el arte futurista Por ejemplo Y bueno, aquí esto sea Tomo de oro Obteniendo dos puntos de historia Por cada carta En la disciplina de alquimia Vale Pues lo veremos Pinta guay, ¿vale? Sobre el papel O por lo menos La idea A mí me parece bastante chula Los juegos de cartas Lo bueno que tienen Es que pueden ser juegos Bastante sencillitos Y luego son Las propias cartas Los que lo complican Con todas las reglas Que ofrecen Esto no lo he enseñado Pero parece que va por rondas, ¿no? O tres O dos O bueno Fuerza del hechizo Y bueno, es básicamente Lo que os digo Que esos juegos de cartas Que a veces son sencillitos Y que luego la complejidad Está pues evidentemente En hacer los combos de cartas Las cartas Que tienen reglas Que van cambiando O van alterando Las dinámicas del juego En definitiva Pues es lo bueno De estos juegos Así que nada más Echaremos como siempre Un vistazo a Arkana Rising Y os contaré cómo funciona Para que lo podáis Ver de primera mano Y bueno, pues veréis Por supuesto Las partidas también A lo largo del tiempo En las redes sociales Así que por mi parte nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Para haceros una idea De cómo es este Arkana Rising Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!